Acompañamiento. Perdón, ¿quién se rió? Lo que pasa es que a una china decirle que no va a Vox es como si a un argentino te van agasado. Es lo mismo. Ah, mirá. Yo Vox yo todo. Todo le mando a Vox. Entonces, complicó un poco. Pero de alguna manera también, por lo menos lo que nosotros percibimos es que el equipo en general te alertó de no hacer otra vez lo mismo. Y vos igual sostuviste, eras capitana y sostuviste tu decisión. Sí. Y eso no le cayó muy bien al resto. Eliana, quiero preguntarte a vos porque estás haciendo gestos como de, Karina, estás diciendo la verdad. ¿Es así? Es verdad. Se puso firme y igualmente pudimos presentar el famoso morrón de Dani. Sí, ahora tienen como sonrisita. Sí, es como que estaba todo mal. Ayer se le rieron en la cara a la compañera cuando la devolución del jurado no fue la esperada. Mirá. Que el equipo rojo se lleva el día. Tres el equipo rojo, doce el equipo verde. Así que un fuerte aplauso para el equipo rojo. Felicitas. No, yo no di órdenes del banco. Lo que le pregunté fue por qué había tomado una decisión con respecto a la tarta y ella nos dijo, yo no tengo que dar explicaciones. Sí, qué sé yo. Hoy yo la sentí como afuera queriendo dar órdenes cuando acá hoy la capitana soy yo. La capitana es porque sacó magajo de naranja o sacó el palito que decía equipo verde. El típico salteado del equipo verde. La idea de salteado es ¿quién fue? Hoy el walk yo tomé la decisión, fue una mala decisión. Me juzga a mí, yo asumo todas las responsabilidades. Teníamos razón, el walk ya no va más. Y me vuelvo a negar a probar esos salteados. Era una guarnición. Y se lo dije en ese momento, lo del festejo, le dije, Kali, no te enojes, es un chiste, es un juego. Hoy me voy de orida porque no me esperaba la reacción de los chicos y bueno, por ahí no somos tan amigos, no sé. Por ahí no somos tan amigos, no sé, qué frase fuerte, complicada. De esto estábamos hablando. Sí, bueno, pero ya está, ya se habló, ya se entendió. No más walk, de acá a la China, no más walk. Eso vos lo entendiste. Y tus compañeros, Dani, quiero preguntarle a Nora, ustedes estaban como riendo un poquito. ¿También entendieron que el festejo en contra de un propio integrante del equipo no está bueno? Jamás me reí de Karina, pero jamás me reí de Karina. No, no fue tu caso particular. Sí, Eliana, sí, Miguel, que se chocaba la mano, se golpeaba la cabeza. Yo no estaba presentando el plato, así que ni me enteré. ¿Por qué te seguís riendo, Eli? Porque ya lo hablamos con Kari, yo le pedí disculpas y ella se había sentido mal porque no era mi intención. Cuando ella tomó la decisión del walk, creo que se lo dijimos conmigo 20 veces, no walk, no walk, no walk. Y cuando dijeron walk, no dijimos, no, no lo puedo creer, era lo que veníamos diciéndole. Bueno, está bueno que haya habido pedidos de disculpas de por medios, que hayan armonizado un poco, que se vean la jornada de hoy. Que están de acuerdo y que tiran todos para el mismo lado. Sí, porque venían del retiro espiritual, te acordás que decían, no, hicimos el fin de semana, estamos tranquilos, paz. Exactamente, porque así funciona un grupo, todo tirando para el mismo lado. Y le quiero dar la bienvenida a ellos, me imagino que vos también. Sí, los quiero mucho. Nuestro jurado, hermoso. Hola, Feli, hola, Cris. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Cocineros, hoy un día a pura técnica.